Con su permiso, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, muy buenos días a la secretaria de Gobernación, a la doctora Olga Sánchez Cordero, muy buenos días compañeras, compañeros, representantes de los medios de comunicación y muy buenos días a toda la población que nos ve por las redes sociales. Esta mañana estamos presentando el cuarto reporte del trabajo desarrollado por el gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales y municipales para proteger a quienes aspiran a un puesto de elección popular. Lo haremos hasta la conclusión del proceso electoral, como nos ha instruido el señor presidente, porque el propósito es proteger a la democracia en los comicios del próximo 6 de junio. Decirles que continuamos con la operación del centro de monitoreo. Ahí participan más de 100 servidores públicos, porque este centro tiene una presencia continua las 24 horas del día, los siete días de la semana, en donde participan la Secretaría de Gobernación, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la UIF, así como la Consejería Jurídica de la Presidencia y, por supuesto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Aquí estamos pendientes de la atención que requieran candidatas y candidatos y en caso de ser sujetos de alguna amenaza o acto de violencia, les recordamos comunicarse al 911 a fin de activar los protocolos necesarios para su protección. El primer paso en este proceso es denunciar, avisar a las autoridades para que se realice una investigación y sea posible coordinar su atención en las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad y en la Mesa Nacional de la Estrategia de Contexto Electoral. Como vemos, desde el inicio de la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, del 4 de marzo al 30 de abril, hemos atendido y analizado un total de 234 casos de candidatas o candidatos que han denunciado amenazas o agresiones, de los cuales 133 son hombres y 101 mujeres. En 92 de estos eventos se han abierto carpetas de investigación. Junto con los gobiernos de los estados, se otorgaron medidas de protección a 65 candidatos, 40 de ellos cuentan con la atención de protección de policías estatales, 17 de la Guardia Nacional y 8 de otras autoridades. De acuerdo a las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad y a la Mesa Nacional, en las primeras dos semanas de la implementación arrancamos con un total de 69 solicitudes, en la segunda fase tuvimos 42 y en los periodos siguientes hemos notado el incremento de casos a 57 en una tercera etapa y 66 en las últimas dos semanas. Sabemos que la violencia y agresión contra aspirantes no es un asunto generalizado en todo el país, sino que se concentra en algunos lugares donde la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco buscan influir políticamente. Del total de reportes, 48 por ciento se ubican en seis entidades, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. El 82 por ciento de quienes han solicitado apoyo son candidatos y candidatas a presidentes municipales, diputaciones, locales y ayuntamientos, mientras que el 18 por ciento restante aspira a una gubernatura o diputación federal. De los 10 casos graves reportados anteriormente, por desgracia se sumó el lamentable asesinato de Luis Roberto Don Félix, aspirante a regidor independiente por el municipio de Tecate, en cuyo esclarecimiento avanza la Fiscalía del Estado de Baja California y no ha descartado ninguna línea de investigación. También se suscitó el caso del lamentable fallecimiento de Francisco Gerardo Rocha Chávez, quien era candidato a diputado local por el Partido Verde Ecologista en México en el estado de Tamaulipas. La Fiscalía del Estado ha realizado las investigaciones y ya cuenta con órdenes de aprehensión de los presuntos responsables. También se avanzó en las investigaciones sobre el lamentable asesinato de Ivonne Gallegos, exdiputada y precandidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. La Fiscalía del Estado abrió la carpeta por feminicidio y desahogó todas las diligencias para afianzar una línea de investigación sólida y solicitar las órdenes de aprehensión de los responsables del crimen. De los 224 casos en atención, 12 son lamentables decesos. 113 se han valorado para posibles medidas de protección y de manera preventiva a 109 se les da seguimiento y atención por la posibilidad de que se presenten acciones de amenazas o violencia. El reto es grande si se considera que en el proceso electoral actual participan más de 150 mil candidatos y candidatas a más de 21 mil cargos de elección popular. A la fecha, en seguimiento a las candidatas y candidatos, en el caso de los candidatos a gobernadores, los reportes de monitoreo y peticiones suman 16, sin embargo, sólo seis de ellos han solicitado protección. En el caso de Colima, la candidata gobernadora Meli Romero Céliz, en el caso de San Luis Potosí, Mónica Liliana Rangel Martínez, también Juan Carlos Machinena Morales y Adrián Esper Cárdenas. En el caso del estado de Chihuahua, Alejandro Díaz Villalobos y en el caso de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros. También informar que se recibió una denuncia en el centro, precisamente en esta mesa que se ha instalado, se recibió una denuncia de la diputada federal Mari Carmen Bernal Martínez de Michoacán por amenazas que recibió a través de mensajes telefónicos de parte del gobernador del estado, del gobernador del estado de Michoacán, quien le pidió que no votara a favor de la declaración de procedencia del gobernador Cabeza de Vaca y que si no votaba se atendría a las consecuencias. Le llegaron diversos mensajes de texto de parte del número que pertenece al secretario particular del gobernador, Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán. Entonces, ya se levantó la denuncia correspondiente y está en investigación. Y en tanto, lo que se está realizando es darle protección por nuestra parte, es darle protección a la candidata que es también candidata en un distrito en Michoacán, por el distrito político de Apatzingán, estoy buscando el dato exactamente. Solamente decirles que tenemos la instrucción del señor presidente, del señor presidente de México, de proteger a quienes se encuentren amenazados por el crimen organizado o por el crimen de cuello blanco, sean del partido que sea. Y a los aspirantes les decimos que no están solos, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobernación y otras dependencias estamos trabajando en conjunto con los gobiernos locales a favor de su seguridad. Reiterar que para atajar los embates del crimen tienen que ayudarnos poniendo la denuncia correspondiente o hablando al 911, porque el crimen de organizado y el crimen de cuello blanco no doblegarán la democracia de ninguna manera. La seguridad en las elecciones es fundamental para que la ciudadanía ejerza sus derechos. Y como ha dicho el señor presidente, la apuesta es a quien decida sea la gente, que quien decida sea el pueblo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.